Música Son caballos que no tienen señal de sangre, no tienen fierro, son de nosotros, son de la comunidad. Y lo que queremos es que nos tomen en cuenta también eso. Sus leyes son sus leyes, pero las leyes de nosotros las posibilidades. Y que les valen más sus leyes, está bien, pero queremos paz, queremos vivir en paz. No queremos que vayan y sigan abusando de nuestras mujeres también, de nuestras hijas. Así como abusan de todo y que vayan y nos den cosas que no tienen. El problema de nosotras es en San José, Tecate. En San José, en la comunidad de Tecate. Empezó en el año cuando empezaron los problemas de invasión y se metieron estas personas que que les estaba mencionando anteriormente, fue en el año de 1985. Cuando este, supuestamente este Rubén Martínez Pérez, según ahí llegó diciendo que era terreno nacional y que estaba afectado por un ejido que se llama Colonia Hindu, que ahora está ubicado en el Cerro Azul, algo que no fue cierto, y llegó también junto con este señor Luis Delfino Montiel Moreno y otras personas que están allí también. Se asegura, pues, que no llevaban orden de aprehensión para traérselo a ella. Y, este, ella nos asegura que no llevaban un papel donde ella mirara que estuviera detenida por algo. Ella nomás la trajeron, después buscaron los elementos para acusarla y eso fue un poco más tarde. Y ella fue, fue por la comandancia municipal, ahí estaba por seis, siete días y ya después la trasladaron a Tijuana y luego dice, no, pues, es que ella se confesó culpable y ella firmó, es lo que lo estaba diciendo el jurador. Y hay varios hectáreas que están invadidas y aún siendo terreno comián. Y ya con título, y allá se las titulan, están otros títulos. Y es un rojo al que lo están haciendo. Y ve a ver, no nomás es una persona, son muchas personas, son varias. Ahorita en eso, eso no estamos peleando, pero el licenciado que nos estaba ayudando lo mataron la semana pasada. También dice que sí, y ha metido a indígenas, que no es que ya murieron a la cárcel, que no hace aplicaciones, así también, como lo pasó ahora. Ahora, 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 igual también, se oyen muy malos comentarios. Sí. Y también de, por todo, por lo tanto, es de Lidofín. Igualmente, también, se excluye un secretario de que eso se dedica, pues, a invadir terrenos, aparte de nosotros, también a otras, y falsifica documentos. Y también, pues, se dedica a otras cosas ilícitas, porque nosotros ya nos mandamos a investigar con la verdad. De hecho, sí, y el problema es el que está ahí en el ayuntamiento. Eso viene, eso viene parte de, por las invasiones de tierras, ¿no? Porque los invasores, eso hacen, pues, la gente se mete a las comunidades y por una u otra causa, ¿no? Se meten y ya no salen, como lo decía el presidente Procurador. ¿Cuándo han denunciado? Yo, a lo mejor, no personal, no he denunciado a los invasores, pero como 30, 20 años por atrás están las denuncias, no fueron hechas por Lidofín, por otras gentes que han estado, que han estado dirigiendo las comunidades. Hay muchas, y hay muchas, y ahí están guardadas, están guardadas. O sea, no es nuevo esto, es desde hace mucho, es causa de las tierras que ya está, que está, este, detenida. ¿Por qué? Porque los invasores usan los terrenos porque tuvo cerco la comunidad en su tiempo, pero por las quemazones y que ellos mismos han, este, cortado los cercos para meter los caballos, animales, para que se pastoreen a gusto ahí. Ellos eso han hecho, pero después de las quemazones, dos quemazones, pues ya el cerco ya, a lo mejor, ya no existe. Pero de eso se aprovechan ellos para decir que, pues, ahí están, ¿no? Sus animales y haciendo daño. Como decían también que, 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 que ella denunciaba que, que hacía daño a su terreno, pero eso no es válido para, para la gente, la ley dominicana. Lo que el iniciado Martínez dice, eso sí va a ser válido. La, para nosotros los indígenas no es válido. Ya no hay que dejarnos, que ya ha llegado el día en que tenemos que hacer algo. Ya no nos vamos a dejar, que las autoridades tienen que hacernos casos a nosotros, se nos tiene que hacer justicia. Los grupos de choque de militares y paramilitares que llegaban a acosar a las comunidades que rompían cadenas y candados, a las comunidades que golpeaban a, este, pues a, a la gente, a diestra y siniestra, que se llevaron a uno de los muchachos, lo secuestraron, este, y, bueno, robos, este, y un, y un montón de atropellos, ¿no? Que, que se sabe, ¿no? Que, que a pesar de que el subprocurador sea... Pedita, estamos aquí para, pues, solidarizar con nuestros hermanos Cumiay y decirles que los abrazamos y que no están solos. La lucha Cumiay y la lucha ya aquí son una misma. Y aquí estamos con ellos.